No te habrá contado, yo me estoy vivo en un lado En mis misiones tan vivas que me ven, me ven, me ven Si ahora te me dispongo, no me parezco nuestro invitado Nadie se habrá contado, nada bueno de ti Cuando tu cojo de palmas no te vas pidiendo las botas de otra copa Que nunca te acabarás, que nunca te acabarás Si fuera como me has contado, quedaría aquí a tu lado Para saber que es lo que ves, para saber que es lo que ves De entregar una borreda, de navegando en cuenta y tormenta De navegarte en un martín, de las caretas que se entiendan A los que luchan sin gritar, a los que se juegan la vida A los que les quedan atrás, no saben cuatro días A los que vengan pa' cuidar, a los que buscan compañía A los que saben sin pensar, a los que se van a dormir Si me di perdón, si me di perdón Si me di perdón, si me di perdón A los que vengan pa' cuidar, a los que buscan compañía A los que saben sin pensar, a los que se van a dormir Si me di perdón, si me di perdón Si me di perdón, si me di perdón Los amores 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 ¡Gracias!